Hola chicos como estan? Vamos con la intro Hola chicos pues como les prometí en un video voy a dar esa informacion sobre la proxima promocion en la gajita feliz de Mcdonald en chile Ok he visto muchas cosas que Mcdonald en chile probablemente pueden llegar, una de ellas voy a dar mi teoría es Javro Gaming Javro Gaming ya esta en Australia como ven en la imagen acá, esta en Australia ya y muy posiblemente puede llegar en chile Pero hay algo mejor que puede llegar en chile, es una pelicula que se estena el 14 de julio acá en chile Y es Blade Samurai, una pelicula de Paramount, Paramount ya estuvo muchas veces Mcdonald como Sonic Y otras mas promociones que no me acuerdo como Nickelodeon y todo eso Pues bueno, entonces Blade Samurai puede salir de Mcdonald, aunque no esta confirmado Pero lo mas probable es que si salga de Mcdonald, aunque yo hice la previsión de Boomerkin Que aquí ven una imagen en la miniatura y aquí en la tarjetita va a estar el video de esta previsión que es Boomerkin Tal vez falle y salga Mcdonald en chile, solamente exclusivamente para chile Y para Venezuela puede ser que salga de estas dos promociones Vamos a ver si se cumplen estas dos previsiones mas, si se cumple esta, bueno esta es mi teoría Me meten a un oído a Mcdonald a preguntar que promoción llega porque ellos no me dicen Dicen no se, no se, pues es estúpido cuando dicen eso Tienen que decir la verdad a sus clientes, osea muy mal Mcdonald en chile, pésimos sus servicios Y bueno, pues bueno chicos, recuerden dejar un like, suscribirse al canal de Frank Golicista Y esperemos que yo achunte una de estas dos Porque obviamente iba a ser la tercera que iba a ser Linian Super Pet Pero Linian Super Pet ya estuvo en Mcdonald Así que dudo mucho que estén en la figura de opción Aunque probablemente pueda estar Y bueno, pues bueno chicos, nos vemos en el próximo video, bye bye! Chau! 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 Chau!